y aquí tenemos otra parte del cuerto de acá de la finge teo lauro y aquí pues estamos en el área de las naranjas naranja petenera ya que es difícil es muy difícil encontrar pero acá en la finge teo lauro tenemos no es el tiempo porque ya está empezando a cargar los árboles pero aquí viene como la naturaleza aquí no tenemos pleno grano tenemos naranjitas tenemos naranjitas para hacer nuestro fresco y aquí seguimos cortando esta naranjita esta la vamos a llevar antes que los malos vecinos la dejan a cortar entonces la vamos a aprovechar nosotros para hacer fresco es una naranja bastante ácidas, ideal para fresco da cuenta que en la finca teo lauro también tenemos muchas naranjas